Taza Dorada ¿Por qué ni más hemos perdido? No, tú has perdido, soy el dueño de las dos tiendas ¿Qué? ¿Entonces por qué nos haces competir? Publicidad, hombre Ni siquiera existe el calarzón Taza Dorada, pinté una taza de dorado y la pegué a un trozo de madera ¡Vaya! Esto es increíblemente inesperado Tengo tanto que agradecer Gracias a mi amigo Larry por hacer de jurado ¡Oh! Me prometí a mí mismo que no iba a llorar Pero este es sin duda el momento más emocionante y feliz de mi vida ¡Gracias, Ninjago!